Rusia propuso la declaración de un alto el fuego en el sudeste de Ucrania, pero al final ha sido bloqueado por el Consejo de Seguridad de la ONU. Un proyecto de documento sobre el alto el fuego preparado y propuesto por la delegación de Rusia fue bloqueado bajo un pretexto frívolo, lamentó Churkin. En la reunión del Consejo de Seguridad de la ONU sobre Ucrania, el representante permanente de Rusia, Vitaly Churkin, dijo que la escalada de la crisis en el sudeste es consecuencia de la política irresponsable de Kiev. El número total de muertos, en el sudeste de Ucrania, ha superado los 2.000 y el número está creciendo de manera exponencial. El número de migrantes, entre ellos refugiados, desde Ucrania a Rusia ya es de más de 814.000 personas, dijo Churkin en una reunión de emergencia del Consejo de Seguridad de la ONU sobre Ucrania. También Moscú reiteró que está esperando los pasos reales por parte de Kiev para resolver la situación en Ucrania. El presidente Poroshenko hizo repetidas declaraciones pacíficas. Habló sobre algún nuevo plan a largo plazo para la regulación de la situación, ¿dónde está este plan? ¿O se trata de otra maniobra evasiva, detrás de la que en realidad se esconde una solución militar? Espero que los líderes de Ucrania no malgasten lo positivo de las reuniones en Minsk, señaló Churkin ante la ONU.